¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa Suhey y el día de hoy te voy a enseñar los cuidados sobre los potos. También los pueden encontrar como Miami, Julietas y en fin, en cada región tienen un nombre, ¿verdad? Amigos, esta es una plantita que se la recomiendo sí o sí a personitas que apenas están empezando con este mundo de jardinería. Los potos es una plantita que es muy fácil de cuidar y de reproducir. Es una plantita que se la recomiendo sí o sí. Voy a empezar como siempre con el riego. El riego ya va a ser dependiendo de dónde la tengan, o sea, la ubicación esté dentro o fuera de casa y de su clima. Es una plantita que está dentro del la casa y que se riega aproximadamente cada semana o cada 15 días. ¿Y por qué la riego tan poquito? Porque está dentro de la casa y aparte no es una plantita que se seque súper rápido. Así es que lo principal que ustedes deben de saber para regarla es ver su tierra. Por ejemplo, meter el dedito o meter algún palito y ustedes ya ven si está húmeda la tierra, si está muy seca o si está muy encharcada. Así es que pues sí, eso ya va a depender de ustedes cada cuando vean que se les seca la tierra. Pero sí, si un consejo les puede dar es que la rieguen cada semana. Cada semana está bien, cada tres días. Les digo ya dependiendo de su clima. Aquí en Durango ahorita estamos en invierno y en temporadas de calor pues cada tercer día, cada cuarto, ya dependiendo de cómo vea su tierra. Es el consejo que les podría decir. Díguenlo cada vez de que cuando su tierra esté seca. La voy a poner aquí en un ladito porque está muy pesada y les voy a enseñar con otra. Ubicación y que ya les hable un poquito ahorita. Yo les recomiendo que no la pongan en exterior si viven en donde hace mucha calor. Si viven en un lugar donde esté el clima muy cálido como por ejemplo aquí en México está Playa del Carmen, Veracruz. Fui a Culiacán hace poquito y los fotos los tenían en todas partes. Háganme cuenta que parecía como plaga. En dondequiera tenían de esta plantita. ¿Por qué? Porque es muy fácil de reproducir. Pero ellos la pueden tener afuera porque es un clima muy cálido. Ahora que si vienen aquí a Durango y si ponen una plantita de esta aquí afuera se les achicharra, se les quema. Así es que la pueden tener en media sombra, abajo de un árbol, si la quieren tener afuera. Abajo de un árbol se puede dar muy bien porque pues le está dando iluminación pero pues está protegida por un árbol. Y aquí afuera pero pues si les digo media sombra, no se les ocurra ponerlos en sol directo. Si ven en un lugar cálido tal vez sí, pero aquí no se los recomiendo. Si ven en un clima como el mío muy seco, si adentro de la casa cerca de una ventana va a ser el clima perfecta para ellas. Reproducción. Es una plantita muy fácil de reproducir. Como les digo, para principiantes está excelente. Es una plantita que se reproduce muy fácil. Se reproduce por esquejes. ¿Qué son esquejes, Melisa? Es cuando cortan un pedacito de su planta, algo así, como estas chiquitas, y las ponen en agua. Las pueden poner también en tierra directamente. En tierra directamente también les va a funcionar súper. Así es que es muy fácil, es muy fácil. Solo agarran cualquier pedacito, miren, con que tenga poquitas hojas y ya. Lo ponen en agua y ya ahí les va a ir creciendo fácilmente. Es una plantita que también vive mucho en agua. Puede durar años en agua. Claro, hay que cambiarle el agua de la pecerita, de un frasquito, donde ustedes la quieran tener. Y va a crecer. Después, cuando ya saque raíces, ya la plantan en una maceta, la que ustedes quieran, con tierra. Y ya, va a empezar a salir. Pero si la quieren tener en agua, perfecto. Pero así es la forma de reproducción. Un sustrato. Pueden usar cualquier tipo de sustrato. Bueno, menos, menos, uno que se encharque, lodo, esas cosas, no. Tierra para maceta. Cualquier tierra para maceta la pueden usar. No es una plantita que les exija la mejor tierra o tierra es diferente, como los santurios. Todas esas plantas piden un sustrato diferente. Los Miami's, no. No es una planta que se ponga rejega. Este Miami yo lo tengo con una macetita, vean, con esta macetita, con esta hoja elegante que ahorita me está cubriendo el solecito. Oiga, me cayó bien para que me cubra el solecito. Y está padre, está padre poder combinar una planta Miami con otra planta verde. Yo estas las tengo adentro. Vean, estas que están adentro crecen muy rápido. Pero yo, Melissa Ferrara, quiero tener una aquí afuera y no crece tan rápido. No es que esté dañada, pero no me crece tan rápido. Les recomiendo mucho tenerla en su interior si la quieren combinar. Así está perfecto. Oigan, les quiero enseñar. Vean, esta macetita tiene diferentes esquejes ahí. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis esquejes. Y por eso está así como bien repolluda. Así es que si la quieren tener así, sí les recomiendo que la pongan ahí unos esquejes. Ahora vamos con el siguiente punto que sería la poda. No es una planta que la tenga que estar podando constantemente. Pero sí con el paso de los años, no sé, se van haciendo feas las hojitas. Así es que estas hay que quitarlas y ya no pasa nada. Miren, aquí está una hoja. Como se quita. Miren, solita. Les digo, no es una planta que le debe exigir podarme cada cierto tiempo. Pero pues si ustedes la quieren podar, si ya está muy larga, pues la pueden podar. Fertilizante. No es una planta que requiera tanto fertilizante. Pero si ustedes la quieren fertilizar, adelante. Cada, por ahí cada mes, cada dos meses le pueden agarrar un fertilizante especialmente para plantas de sombra. Como este que tengo yo. Vean, este tiene nitrógeno, fósforo, potasio, potasio y hierro. Así es que, pues les puede ayudar para que estén verdes y se vean saludables. Y pues como vitaminas. Vitaminas para sus plantitas. Pero si quieren omitir este punto y no quieren ponerle nada fertilizante, adelante. De vez en cuando le pueden poner una cáscara de naranja o una cáscara de plátano. Que se descomponga arriba de la planta y con eso. Con eso es más que suficiente. Por último amigos, les quiero decir que cuando esté, vean que ustedes estén muy feas sus plantitas. Y crean que no tenga remedio. Lo más posible es que ustedes tengan esa planta y no le hayan cambiado el sustrato nunca. Así es que, un consejo que les puedo dar es que le cambien el sustrato. Cambien el sustrato cada año, cada cierto tiempo. De partido, cada dos años, cambienle la macetita, cambienle la tierra. Si no le quieren cambiar la maceta, cambienle la tierra. Porque por eso a veces ya tienen feo aspecto, se ven tristes. Y pues no, no queremos eso. Queremos plantitas bonitas, así es que cambienle el sustrato. Otro punto que veo súper importante es limpiar las hojitas, amigos. Limpiar las hojitas con cualquier trapito húmedo con agua. Ya si ustedes quieren echar merjurges como leche, vinagre. Todas esas cosas que dicen que ayuda a limpiar las hojitas. Lo pueden hacer, no sé, como ustedes quieran. Pero con un trapito, agüita, limpiarlas. Limpiarlas porque las plantas por ahí respiran, por sus hojitas, amigos. Por sus hojitas ellas respiren. Así es que, por amor de Dios, limpien las hojitas de perdido cada mes. Cae que se acuerden, cada vez que vean que ya tienen telarañas. No, no lleguen a ese punto. Ustedes limpien sus hojitas. Ok, llegamos a un punto que a nadie nos gusta. Que son las plagas. Como cualquier otra planta va a tener plagas. Puede que le den plagas. Las más comunes son gochinilla. Algodonosa, que se representa, son como, ¿cómo les puedo decir? Como algodoncito blanco. A veces están en las raíces. Por eso también a veces, si no ven que crece, puede que tenga plaga. Arañuela blanca. Y pues todo eso se combate con un insecticida. Luego me preguntan, ¿qué insecticida uso? Hasta el momento, gracias a Dios, nomás tuve plagas cuando estuvo muy continua la lluvia. Y no sé por qué si vinieron plagas. Pero usé uno que venden en cualquier super. En cualquier super, van a la parte del super y van a ver insecticida. Son insecticidas, uy, muy leves se podría decir. Pero ustedes si van al vivero, pregúntenle al del vivero. Pero pues ustedes cuando vayan al super, lean la etiqueta. Lean la etiqueta, ¿para qué sirve? Yo también uso el Rite Casi Jardín. Ese también es para cochinilla. Vean las especificaciones. Para pulgones, para pulgones también uso ese. Y también uso este. Pero siempre lean las etiquetas. Cuando compren un insecticida del super, lean las etiquetas. Y si no, pues van al vivero y le dicen, oiga, tengo esta plaga. Le llevan una foto. Y yo estoy segura que el señor del vivero les va a ayudar. Pero si les da penita, si vayan al super, lean las etiquetas de los insecticidas que hay. Todo, casi todo lo super tienen área de jardinería. Así es que, pues sí. Ok, por último les quiero decir que potos, miamis, julietas. Como ustedes lo conozcan, hay muchas especies. Hay amarillos, hay así estos que son un poquito como su hoja medianita. Vean, no está tan chiquita esta hoja. Está un poquito más grande y circular. Hay verdes con blanco, hay verdes con amarillas, amarillas, todas verdes. Vean, esta por ejemplo, esta, esta es pura verde, miren. Toda verde, pero picudita. Esta es una hojita más chiquita, pero diferente color. Y cada vez que va a salir una hojita nueva, es un misterio nuevo por descubrir. Nada, amigos, espero que les haya gustado. Hasta aquí el video. Creo que sí estuvo más extenso de lo que pensé. Espero que lo hayan disfrutado, que nos hayan aburrido con esta platicona. Acuérdense que al final de todos mis videos salen los saluditos prometidos y las fotos de la comunidad. Que para los que no saben qué es la comunidad, es un grupo de Facebook en los que ustedes publican fotitos de sus plantas o piden ayuda. Y luego después en todos mis videos salen las fotitos de la comunidad. Así es que en todos mis videos, al final salen fotos hermosas, preciosas de sus jardines. Y si quieren que sus fotos salgan en el final de mis videos, me pueden mandar una fotito aquí a mi comunidad. En el jardín con Melissa Suhey. Nada, acuérdense que mi nombre es Melissa Suhey. Que se acuerden, amigos, de traer una bonita sonrisa. Que nunca nos debe de faltar. Que los quiero. Simplemente los quiero mucho. Que se suscriban. Que me sigan en mi Instagram. En mi Instagram por allá. Voy a estar más activa. Por allá subo mis comedias plantiles. Para los que los extrañen. Por allá están comedias plantiles. Creo que esos serían todos los anuncios parroquiales del día de hoy. Nada, los quiero mucho. Bye. Oh, y que ahora le mando saludos prometidos a... Muchas gracias por comentar en cada uno de mis videos. Y si quieres que te mande un saludito, me puedes poner un emoji de corazón. Y en mi próximo video te voy a mandar un saludo muy especial. Y ahora sí los dejo con las fotitos de la comunidad. Que igual muchas gracias por seguir publicando sus fotitos. Los quiero y los veo prontito en un próximo video.